Una de ellas puede controlar el fuego, otra el aire dominar, la más guardiana es la reina de la tierra, y otra el agua puede alzar, sabes si su poder invoca, ten cuidado. Witch, poder, valor, unidas están, luchan por el bien, podrán salvar al mundo del mar, magia sin igual, Witch, 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 Juntas al luchar, podrán salvar a la humanidad. Witch, poder, valor, unidas están, luchan por el bien, podrán salvar a la humanidad. Trece años, cuando se la llevaron ni siquiera tenía nombre. Puedo revisar registros de los nacimientos en la ciudad tierra. Bien, si averiguamos quienes nacieron ahí, podremos reducir la búsqueda a quienes no lo hicieron. Cariño, ¿estás segura de que no quieres invitar solo a 25 o 30 de tus mejores amigas a casa? No, mamá, ni siquiera a solo 25 o 30, gracias. Está bien, cumpleañera, pero recuerda, no importa tu edad, siempre vas a ser mi pequeña muñequita encantadora. ¿Con qué es tu cumpleaños, Will? El viernes. Prométeme que no harás nada torpe como organizarme una fiesta sorpresa. Me encantan las fiestas sorpresa. Quise decir que las odio y nunca me gustaron. Esta pata de cerdo sabe rara. Sí, tal vez por eso estaba en la basura. ¿Les parece que esto está cocido? Parani, es una zanahoria. Solo te haría daño si estuvieras con conejos rabiosos. Adivinen quién cumpleaños el viernes. ¡Yo lo sé, yo lo sé! Eh, no lo sé. ¡Oh, por todos los cielos! Es un guisante, cómelo. El viernes es el cumpleaños de Will. ¿Le vas a organizar una fiesta? No, me hizo prometerle que nunca haría eso. Tengo que advertirle sobre el pescado porque parece que ya estaba muerto cuando salió del mar. ¡Hola, Will! ¿Pequeña muñequita encantadora? Tenemos que organizarle una fiesta. ¿No escuchaste? Irma le prometió que no lo haría. Está bien, entonces Irma no. Pero nosotras sí. De esta forma, le daremos a Irma lo que quiere, una fiesta para Will. Y no tendrá que romper su promesa. ¡Pero Will no quería una fiesta! Puedes creerme, cuando vea la fiesta que yo organice, estará tan feliz que no podrá quejarse. Hey, Lynn, tú te vas a encargar de la decoración. Pero antes necesitamos un lugar donde hacerla. Bueno, ¿y por qué no en tu casa? Hay un problema. Mi última fiesta fue tan increíblemente genial... ...que mis padres dijeron que no puedo hacer más fiestas mientras viva ahí. Caleb, hoy vas a aprender todo sobre fiestas. Sí tenemos fiestas en Meridian. Asamos y comemos wey para celebrar el fin del Kunderfest. Aquí no hacemos eso. ¡Chicas! Fiesta el viernes a las 5 en casa de Irma. Will cumple años. Es una sorpresa. Así que no le digan a Will ni a Irma. Pero, ¿dijiste que sería en casa de Irma? Por eso será una sorpresa. Y ni siquiera piensan asar un wey. ¡Ey! Oigan, ¿cómo es que Kurt, Claver y yo no estamos invitados a esta gran fiesta? ¿Por qué no invitamos patanes? Oh, perdón. Patanes, Caleb. Caleb, patanes. Es un placer conocerlos. Eh, ¿son parientes? ¿Qué tal si le damos una lección? ¿Recuerdan esa película de terror en la que unos tipos con máscaras asustan a todos? ¿Dónde vamos a encontrar tipos con máscaras? ¿Esos eran los tipos rudos? ¿Cómo me gustaría verlos un segundo en la jaula de los gritos? Caleb, eres un invitado en esta dimensión. No actúes como líder rebelde. Prométeme eso. Ay, ¿es tan guapo cuando se enoja? Adivinen qué tema elegí. ¿De qué color te pones cuando quieres vomitar? Hablo en serio. ¿No se fijaron en su bolso, sus guantes y en esa cosa que cuelga de su sombrero? Creo que no con demasiada atención. ¡Tiene figuras de sapos! ¡Le gustan los sapos! ¡Será una fiesta de sapos! ¿Les gusta? Parece que alguien vomitó las paredes. Y voilà, el estanque de los bocadillos. ¡Esa es mi piscina! ¡No te la presto! ¡Cállate, oh, rasuro a tu oso! Muy bien, tú vas a hacer pastelillos en forma de hojas flotantes y pasas con forma de moscas. Y vas a atraer a las chicas después de clases y que no estén vestidas como por dioseras. Pero sin que adivinen por qué. Ah, ¿cómo voy a hacer eso yo? Eres lista, resuélvelo. Abuelita, ¿tienes algo que mostrarme? ¿Qué es? ¿El papel más antiguo del mundo? No, Heilin. Esto es parte del gran mapa que estaba en el muro del príncipe Phobos. Hace años, un soldado cansado de servir al malvado príncipe arrancó la pieza crucial del mapa de Phobos. La parte que muestra nuestro mundo y escapó. Le dio el mapa a un pasante, alguien que se mueve entre los mundos, y así llegó hasta mí. En nuestro mundo, el mapa no sirve, salvo que sea activado por el corazón de Kandrakar, ahora en manos de nuestra amiga Will. ¿Y por qué esperaste hasta ahora para darme esto? ¿Es porque mis poderes ya están lo suficientemente maduros como para merecerlo? No, estaba en el ático, no lo encontraba. También apareció mi vieja raqueta. ¡Mum! ¡Oh! Tenemos que regalarle algo a Will por su cumpleaños. En Meridian le daría lo de siempre, un sombrero de piel de gallina. Pero a las chicas de la tierra les gusta esa cosa que tiene olor y viene en botellas. ¡No tiene olor en botellas! ¡Sudor de gárgula! ¡Chicas! ¡Hola, Irma! Will, adivinen. Mustaza va a dar un concierto gratis en el centro comercial. ¿En serio? ¡Quiero ir! Pero solo dejarán entrar a las 100 chicas mejor vestidas. Les traje esta ropa para que no parezcan por dioseras. ¡Rápido, a cambiarse! ¡Hola, señor Ler! Irma no está, ¿verdad? ¡Claro! Entremos, chicas. Pasemos por la casa de Irma. Necesito ir al baño. Pero mi casa está más cerca. Sí, pero yo no puedo ir a tu baño. Es que en realidad no está en la planta baja y tengo fobia a los baños en pisos altos. ¿Ustedes podrían ir a la cocina por la sala y traerme un enorme vaso con agua? ¿Qué? ¡Sorpresa! Lo prometiste. ¿Puedes creer que Irma no te organizó una fiesta solo porque le dijiste que no lo hiciera? ¡Vengan 13 abrazos, cumpleañera! No puedo creer que lo hicieras. Yo no tengo nada que ver con esto. Oye, gracias por invitarme, pinpollo mío. Yo no te invité, Martin. Yo no invité a nadie a esta casa. Y nunca jamás vuelvas a llamarme pinpollo mío. Yo no quería decírtelo frente a tus invitados, pero hay algunas moscas en las hojas flotantes. Ah, son solo pasas. Las pondré en su lugar. Las tengo en mi pantalón. Blanc trajo regalo. Blanc quiere entrar. No, no lo harás. Ya tienen suficientes sapos ahí dentro. Tienen costumbres demasiado extrañas aquí. Un chico está poniendo moscas sobre unos pasteles. Suena rico. ¿Me recuerdas del centro comercial? Alguemí. ¿Y de mí te acuerdas? Me llamo León. ¿Qué él es del centro comercial? Apártense, niñas. Ven conmigo. Te van a hacer pedazos. ¡Papá, no! Solo quiero el control remoto. Yo no organizo fiestas cuando tú y mamá se van de la ciudad, pero tú no me avergüences cuando están en la ciudad. Miren, es Will, vestida de hada o algo por el estilo. Eres tan talentoso, Caleb. Está tallado en madera. Las alas son de escamas de dragón. No hablas de verdaderas escamas de dragón, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ay, pobre Blonky. Ten. Hola. ¿Qué haces, Haylin? Es solo una vieja costumbre familiar. Solo lanzas comida por la ventana y pides un deseo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿no vas a invitarme a bailar? Sí, claro. Soy muy bueno bailando, Gabot. Iré a buscar una cubeta. De acuerdo. Y cuanto más comida, mayor es el deseo. ¡Uh! No había imaginado algo así. ¿Cuándo lo haremos? Lo haremos en el momento en que yo diga. Claro, Uraya. ¿Cuándo vas a decirlo? Oye, Tom, tal vez sea una broma, pero recibimos una llamada sobre una especie de reptil en el ayuntamiento. ¿Podrías ir a ver qué sucede? ¿Reptil? Si es esa cosa de Meridian, vamos a tener problemas. Trae a las chicas. Recuerdo cuando nos permitía estar en sus fiestas. Mamá, papá, vamos a ir a buscar unas pizzas. ¿Podrían animar la fiesta hasta que regresemos? ¿Bromeas? Soy el mejor animando fiestas. Oye, ¿recuerdas cuando cumpliste cuatro años jugábamos al burrito? Papá, no quiero lamentarlo después. Vamos, cariño. Estos jovencitos necesitan diversión. Sí, las escamas son afiladas. ¿En serio? Será mejor que el mundo esté en grave peligro si dejo a Caleb con esas chicas. A ver, amigos, ¿están listos para divertirse? Quisiera saber a dónde van a ir, Maywee. Van por pizza. ¿Qué es eso? Es un encanto. Chicas, tendrán que disculparme. Envuélvamelo. Me lo quiero llevar. ¡Blong! ¡Qué bueno, chicos! Las cinco juntas. ¡Perfecto! Llegó el momento. ¿Qué se trae la familia de patanes? ¡Vamos! Puedes hacer algo útil. ¿De qué sirve un mapa que no muestra nada? La abuela dijo que se activa con el cristal. ¡Esa es nuestra escuela! ¡Y el callejón tras el centro comercial! ¡Los primeros portales! ¡Oh, oh! Pero hay uno más. ¿Dónde es esto? ¿Dónde estamos nosotras? Es el parque del lago. ¿Y si llamamos a la policía? Para estos problemas, nosotras somos la policía. Sabía que ibas a decir eso. Yo le prometí a Cornelia que no les haría nada a los hermanos patanes. Pero tú no. ¡Guardianas, unirás! ¡Agua! ¡Fuego! ¡Guerra! ¡Aire! ¡Qué lindo lugar! ¿Alguien pidió pizza de lagarto? Son antiguos. La niña es jovencita. Necesito registros más recientes. ¿Por qué no quieren que tomemos el elevador? ¿El elevador con su campanilla de la tora que le informa que estamos listas para ser devoradas? Ah, tienes razón. ¡Volemos! ¡Aire! ¡Fuego! ¡Agua! ¿Para qué quiere registros de nacimiento este lagarto asqueroso? Eh, tal vez, Plonk, muy lindo para asustar chicos. Ya lo veremos. ¿Qué es eso? ¿Un mono verde? ¡Y no vuelvan! Solo faltan los registros de nacimientos femeninos de hace trece años. ¿Qué es eso? ¿Qué haces tú de este lado del velo, contrabandista? ¡Empresario! ¡Oye, cara de serpiente! ¡Gayner! Espero poder hacer lo mejor que cuando practique. ¡Es hora de que las guardianas aprendan una lección de humildad! ¡Gayner! ¡Ah! ¿Un poco por aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Cornelia! Tengo lo que vine a buscar. Nos volveremos a ver, guardianas. ¡Guau! ¡Se parece a mi cuarto! ¡Y llévate su mugroso portal de una buena vez! Tengo los papeles que nos ayudarán a encontrar a su hermana. Parece que es hora de planear una reunión familiar. ¡No nos coma! ¡No nos coma! Certificados de nacimiento. De chicas de nuestra edad. ¿Fobos estará buscándonos? ¿Y quién no? ¿Será porque somos súper guapas? Mis padres habrán arruinado la fiesta durante una hora. Espero que les guste la pizza, chicas, porque no quedará nadie en mi casa para comerla. Bueno, tienes razón. No están dentro de tu casa. ¡Feliz cumpleaños, pequeña muñequita encantadora! ¿Sabes que sería un obsequio genial? Que nunca más volvieras a llamarme así. ¿Por qué, muñequita? ¡No! ¡Vamos! Vídeo Vámonos! Gracias.